Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestra sección que tu alimento sea tu medicina. Como siempre, antes de empezar te recuerdo que en la sección de alimentación de nuestra academia, que te dejo aquí abajo el link, tienes cursos sobre alimentación en diferentes patologías y dolencias muy interesantes que te los recomiendo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que hoy te quiero contar. Y hoy te quiero hablar sobre las sinergias y las controversias entre vitaminas, minerales y demás. Como no todas se pueden mezclar, porque al mezclarse unas anulan a otras o unos minerales anulan a otros o como algunas es muy recomendable mezclarlas unidas porque van a potenciar el efecto y la absorción de estas. Así que vamos allá, te voy a contar. El trabajo en equipo siempre o casi siempre produce resultados sorprendentes. Uno de los lemas que yo he esgrimido durante estos tres difíciles años que hemos estado pasando ha sido que juntos somos más fuertes. ¿Por qué es así? La unión hace la fuerza y también en los nutrientes que utilizamos para recuperar o para mantener nuestra salud, esto también ocurre. Cuando se trata de vitaminas y minerales, en realidad hay que tener en cuenta que no todo vale. La combinación, por ejemplo, del calcio y la vitamina D es perfecta. Esto mucha gente ya lo sabe. Y si ya la apoyamos con la vitamina K, el resultado es armonía total, una absorción mayor y en nuestro organismo se van a notar los beneficios de estas tres vitaminas. Llamando vitamina la vitamina D, que realmente no es una vitamina como tal, pero es así como la conocemos. Con respecto a estos nutrientes, actúan en conjunto, estos tres en concreto, para favorecer diversos aspectos de la salud en general, pero sobre todo del estado de nuestros huesos. Tienes que tener en cuenta siempre que tengas que tomar vitamina D, por ejemplo, te dice, haces un análisis de sangre y te dice que estás por debajo de los límites de la vitamina D y que tienes que suplementarte con ella. Esto nos ocurre a todos, todos estamos por debajo del umbral de lo más necesario de la vitamina D. Si de repente tu terapeuta, tu naturópata o incluso tu médico te comenta que necesita suplementarte con vitamina D, recuerda que si además le añades vitamina K y calcio, pues va a ser una, digamos, una absorción mayor y la recuperación va a ser mucho mejor. Vas a notarlo mucho mejor en tu salud. En definitiva, nosotros realmente necesitamos todas las vitaminas, no es que necesitemos unas más y otras menos. Lo que pasa que algunas funcionan mucho mejor combinados o unidas unas con otras, ¿vale? Porque muchas vitaminas y minerales interactúan sí y ciertas parejas o ciertos tríos de nutrientes crean una sinergia favorable. No sirve de nada tomarlos si después no los absorbemos, es decir, si nuestro intestino no está preparado para absorberlos o nuestro estómago no está en condiciones de absorberlos correctamente, pues da igual que tomemos cantidades y cantidades de eso, nuestro cuerpo los va a eliminar. Y los nutrientes que yo ahora te voy a comentar que son complementarios suelen ser útiles tomarlos juntos porque así dan lugar a una mejor absorción de ambos nutrientes. Así, dichos compuestos estarán a disposición del organismo para disponer de ellos y mantener nuestra salud o mejorarla en el caso de que no estemos muy sanos por alguna razón. Así que podemos aprovechar estas sinergias de nutrientes que te voy a comentar para sentirte mejor y vivir más saludablemente. Por ejemplo, estas que te dejo aquí son sinergias que pueden ayudarte a favorecer la salud sí o sí. Ejemplo, las que he dicho antes, calcio, vitamina D y vitamina K. Pero tenemos también magnesio, calcio y vitamina D. Operan como un trío muy poderoso. Son un excelente trío cuando actúan en conjunto porque al aprovechar las conexiones que tienen entre sí, van a actuar a la salud de nuestros huesos sobre todo, pero también en otros ámbitos a nivel muscular, a nivel neuromuscular, a nivel emocional también. Bien, después la vitamina K funciona muy bien con el calcio. Por eso en el primer trío te lo he puesto unida al calcio. Cuando complementamos el calcio con la vitamina K2, en este caso debe ser K2, el equilibrio adecuado de calcio y de vitamina K2 va a soportar la importante función de este mineral, del calcio, en el mantenimiento de nuestra salud ósea. Y lo logra al mismo tiempo que ayuda a proteger contra excesos, por ejemplo, de calcio. Porque a veces no se trata de tomar calcio y calcio y calcio. Tomar calcio así y sin control puede resultar en algo dañino, en algo no muy armonioso para nuestro cuerpo. Así que, por ejemplo, podríamos tomar el calcio con la vitamina D, con la vitamina K, K2 y el magnesio. Estos cuatro minerales y vitaminas unidos nos va a ayudar muchísimo en el mantenimiento de nuestra salud ósea, así como de nuestra salud muscular, neuromuscular y de nuestro sistema nervioso también. ¿De acuerdo? Para eso el magnesio es magnífico. Después tenemos otra combinación que es la vitamina C, el hierro y la vitamina E. En condiciones normales el organismo sabría cómo extraer el hierro de las fuentes cárnicas, que es donde más hierro hay. Pero no se puede decir lo mismo de este mineral cuando se encuentra en los alimentos vegetales. Por eso para los vegetarianos como yo o veganos es muy importante la combinación del hierro con la vitamina C y la vitamina E. La vitamina C llega al rescate, va a ayudarnos a absorber el mineral del hierro de origen vegetal al estar, al hacerle así disponible para su absorción en el intestino. Esto es fundamental, como decía, para personas como yo, vegetarianas o veganas, que no toman nada a nivel animal o muy poco. Si no tomas nada de carne necesitas unir ya sea al suplemento de hierro, ya sea a tu alimentación la vitamina C y la vitamina E para poder absorber de tu alimentación el hierro o absorber adecuadamente todo el hierro disponible del suplemento que estés utilizando en este caso. ¿De acuerdo? Otra combinación muy buena son de el sodio y el potasio. Ambos son fuerzas importantísimas para el mantenimiento del equilibrio saludable de los líquidos en el organismo. Esto puede influir desde tu tensión sanguínea hasta, pues que te diría, la tensión sanguínea, la capacidad de retener o no la suficiente, de mantener la electrólisis en el cuerpo y que tus riñones funcionen correctamente actúan como nutrientes complementarios también a otros aspectos de la salud. Sodio y potasio. Sería muy importante que siempre se combinaran. Dos vitaminas muy importantes del grupo B que deben ser, siempre deben estar unidas porque son simbióticas, son la vitamina B12 que actualmente también hay mucha, mucha carencia en la población de esta vitamina y el folato o la B9 o folato. No todas las vitaminas B actúan también juntas como la B12 y la B9. Son importantes que estén unidas cuando estemos tomando complejos de vitaminas B de nuevo. Sobre todo si eres vegetariano y vegano es muy importante suplementarte con vitaminas del grupo B porque siempre vamos a tener carencias de esta vitamina. Si los alimentos tuvieran la calidad que tenían antiguamente y entendedme bien que digo esto por el desgaste de la tierra y también por los químicos que se han estado utilizando durante más de 100 años ya para mantener la agricultura podríamos adquirir cantidades normales de estas vitaminas de diferentes alimentos vegetales. ¿Qué ocurre? Que si unimos esta carencia, este desgaste a nivel de mineralización de la tierra junto con una mala absorción de nuestro intestino, no está en condiciones en general nuestro intestino para absorber correctamente las vitaminas, pues deviene en una falta, por muy bien que creamos estar alimentándonos de capacidad de absorción de estas vitaminas a niveles suficientes del alimento. Por lo tanto, por eso es necesario esta suplementación. Deberíamos simplemente con la alimentación tener a nuestra disposición la capacidad y la cantidad suficiente de nutrientes, pero ahora mismo hay que ser realistas no es posible. Por lo tanto, necesitamos suplementarnos, todos en general, pero sobre todo si eres vegano o vegetariano, con las vitaminas del grupo B. Su trabajo en equipo de estas dos, de la vitamina B12 y de la vitamina B9, favorece los procesos vitales fundamentales como son la replicación celular y la división celular, entre otras muchas cosas. Pero también la B12 es indispensable para la absorción del hierro. Por eso, si estás suplementándote con hierro, con vitamina C y vitamina E, como hemos dicho anteriormente, suplementarte y unirle la vitamina B12 sería mucho más potente en esa absorción del hierro. Bien, ¿qué más cositas? Las vitaminas liposolubles más las grasas saludables. ¿Qué son las vitaminas liposolubles? Son las vitaminas que se disuelven o que se absorben mejor en las grasas que tenemos en el cuerpo. Estas vitaminas se mantienen más en el organismo porque las grasas tardan más tiempo en ser procesadas y eliminadas. Comer alimentos que contengan vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, junto con grasas alimentarias, ayuda a disolver las vitaminas y prepararlas para su absorción. Como por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos. Pero recuerda que aunque estés tomando cantidades suficientes de alimentos que creemos o que siempre han sido, digamos, que han contenido estas vitaminas, en este momento recuerda que es probable que la disponibilidad de estas vitaminas en estos alimentos sea inferior a la que era anteriormente. Otros tres minerales que son muy convenientes son el sulfuro, es decir, componentes de sulfuro con hierro y zinc. Porque el hierro y el zinc favorecen su absorción mutua. A efectos prácticos, quiere decir que si añado ajo o cebolla a cereales o legumbres va a ayudar a incrementar la absorción del hierro y del zinc. Si mantengo una alimentación, si me estoy suplementando por ejemplo con hierro y zinc y en mi alimentación estoy comiendo diariamente ajo o cebolla, estos dos alimentos, el ajo y la cebolla, es decir, su parte sulfúrica va a beneficiar la absorción del hierro y el zinc en mi organismo. Otra cosa que es otra forma de aumentar la absorción del zinc, por ejemplo, es ayudarle con el magnesio. Tomar suplementos de magnesio y zinc ayuda, por ejemplo, a mejorar la calidad de tu sueño. Porque se sabe que el magnesio tiene un efecto calmante, como te decía, en el sistema nervioso, en el sistema muscular, en todo el cuerpo. Y ayuda a promover la relajación. Mientras que el zinc, por ejemplo, desempeña un papel en la producción de melatonina. Un papel muy importante en la producción de melatonina. Una hormona que nos ayuda a regular los sueños de ciclo, perdón, los ciclos de sueño y de vigilia, disculpa. Sin embargo, también, como te decía, hay combinaciones que no debemos poner nunca juntas, ¿vale? No son adecuadas porque unas anulan a las otras. Por ejemplo, los oxalatos y el magnesio o el calcio. Es decir, alimentos como las espinacas nos son convenientes tomarlos con suplementos de magnesio y calcio, por ejemplo. Si acompañamos, por ejemplo, un plato que contiene avena, cacao, debemos tener en cuenta que estos oxalatos que tiene el cacao van a afectar a la disponibilidad del magnesio presente en la avena. Sí, ya sé que generalmente el cacao tiene magnesio, pero realmente no es absorbible. Es lo que ocurre. Puede tenerlo, pero no lo vas a absorber. Se trata de esto, de la absorción. Y todos los minerales, toda la mineralización de magnesio que pueda estar disponible en la avena, si lo vas a juntar con el cacao, va a dejar de estar disponible para ti, ¿vale? Va a disminuir la absorción de esto en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos que evitar por esto la mezcla de lácteos con alimentos ricos en oxalatos. Espinaca, remolacha, col, nunca se deben mezclar con, por ejemplo, leche o lácteos o yogur. Para esto, muchas veces el refranero nos ayuda, ¿no? Porque nos dice, por ejemplo, que no tomemos leche con determinados alimentos. Otra cosa que no se debe mezclar nunca, jamás, es el calcio con el hierro. Son antagónicos, van a pelearse por mantener su dominio en tu organismo y lo que va a ocurrir es que ninguno de los dos se va a absorber. Así, si estás tomando suplementos de hierro, hierro y zinc, por ejemplo, pues lo tienes que mantener alejado del calcio y la vitamina D, por ejemplo. Puedes tomar el hierro y el zinc y la vitamina C en la mañana y el calcio y la vitamina D y la vitamina C en la noche, ¿de acuerdo? Así estarás potenciando la absorción de los dos sin que se peleen, sin que se peleen, por decirlo de alguna forma, ya que son antagónicos, como te decía. Bueno, algunas vitaminas que tampoco es recomendable mezclar son las vitaminas liposolubles con las vitaminas que no son liposolubles, como por ejemplo combinar la vitamina E y la vitamina K con las vitaminas B, la B12 en especial, y la vitamina C para que se absorban de una forma adecuada. Tampoco es recomendable mezclar, por ejemplo, el zinc y el selenio. También son antagonistas, el zinc y el selenio. Por lo tanto, si estás tomando zinc y magnesio, como te decía, lo tomas a la mañana y el suplemento de selenio lo tomarías a la noche, porque el zinc puede generar una interacción negativa con el selenio, anulando uno el efecto del otro. Pero es importante que, como te digo, lo tomes separado. Unos a la mañana y otros a la noche, para que realmente absorbas los dos y los dos hagan la función que tú necesitas que hagan en tu organismo. Estos son, hasta aquí, no te voy a liar más la cabeza, son algunos de los suplementos que son importantes para nosotros, pero que no es recomendable mezclar o que es bueno mezclar. Espero que ahora tengas más claro, después de este vídeo, qué tomar y cuándo. Y una cosa más te voy a decir. Las vitaminas en general, pero sobre todo las del grupo B y la vitamina C, no son recomendables ingerirlas con agua caliente o con café o con té caliente, porque esto también disminuye o anula su absorción. Siempre que tengas que tomar las vitaminas o los suplementos, o bien las tomas con comida, mezclado con la comida, o con un vaso de agua o zumo, pero siempre frío. ¿De acuerdo? Frío o del tiempo, no me refiero que tengan que estar de la nevera, pero sí que no esté caliente. Nunca con té caliente, con café caliente, o con un caldo o una sopa, por ejemplo, o con un plato de comida caliente. ¿De acuerdo? Esto, como digo, disminuye mucho su absorción. Así que espero que te haya gustado y sobre todo que te haya gustado entender un poco, perdón, y que te haya ayudado a entender un poquito más la absorción y la necesidad de tener estas cosas en cuenta. Y con esto me despido y te deseo una maravillosa semana y que el domingo que viene nos volvamos a ver y te sigas sintiendo feliz y animado. Un beso y hasta la semana que viene. Un beso y hasta la semana que viene.